palabra de jehová e irán errantes de mar a mar fíjense irán de aquí para allá es el mismo modismo de daniel 12 4 e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de jehová y no la hallarán es decir lo que la gente iba a buscar en el tiempo del fin era un conocimiento de las profecías de daniel elena white lo tenía correcto mientras que la mayoría de los intérpretes hoy en día aún dentro de nuestra propia iglesia no tienen esta precisión extraordinaria dicho sea de paso después de 1798 hasta 1844 se levantó un movimiento conocido como el movimiento milerita y el mensaje central de los mileritas se encontraba en dos versículos daniel 8 14 hasta 2300 días y el santuario será purificado y el mensaje del primer ángel de apocalipsis 14 temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado es decir este fue el gran despertar en el estudio del libro de daniel muchos corrían de aquí para allá buscando el conocimiento de las profecías ahora me gustaría ir a otro punto muy interesante que menciona el enaje de white en el libro de apocalipsis el capítulo 4 tenemos lo que es la inauguración de cristo en su ministerio terrenal celestial cuando ascendió al cielo apocalipsis el capítulo 4 y quiero leer el versículo 2 y luego vamos a leer el versículo 4 el versículo 6 y luego el capítulo 5 y el versículo 6 apocalipsis 4 2 dice y al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado ustedes pueden leer apocalipsis 4 y 5 y van a encontrar que nunca estos capítulos identifican al que estaba sentado sobre el trono sencillamente dice que había uno sentado en el trono claro cuando uno lo analiza con cuidado uno se va a dar cuenta que el que estaba sentado sobre el trono es dios el padre pero el texto no lo dice luego en el versículo 4 se habla de un grupo de personas que están alrededor del trono dice en el versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas fíjense que la biblia dice que hay 24 ancianos allí alrededor del trono apocalipsis 4 y 5 no identifica quiénes son esos 24 ancianos sencillamente se presenta este grupo con terminología simbólica luego notamos en el versículo 6 que en medio del trono hay otro grupo dice en el versículo 6 y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás así que notamos que aquí tenemos a uno sentado en el trono no se identifica tenemos mencionados 24 ancianos que no se identifican y tenemos cuatro seres vivientes que aquí no se identifican pero que en isaías 6 se identifican como serafines porque apocalipsis 4 menciona que tienen 6 alas y en isaías 6 se mencionan ángeles que tienen 6 alas y se llaman serafines pero aquí en apocalipsis 4 no se identifica y luego notamos en el capítulo 5 y el versículo 6 que se presenta allí un cordero como inmolado dice allí en el versículo 6 y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra que interesante ni siquiera se identifica quien es el cordero como inmolado claro nosotros sabemos que es jesús pero ni en el capítulo 4 ni en el capítulo 5 se menciona ni siquiera el nombre de jesús es decir que los personajes en este capítulo no se identifican lo interesante es que el enaje de white cuando interpreta esta terminología identifica los seres que se encontraban allí noten esta cita impresionante del deseado de todas las gentes páginas setecientos setenta y tres dice ella allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa fíjense entonces que ahí está el trono luego dice allí están los querubines y los serafines esos son los cuatro seres vivientes pueden leer ese aquí el 1 y ese aquí el 10 y ahí es el capítulo 6 van a darse cuenta que son querubines y serafines los cuatro seres vivientes es decir allí están los querubines y los serafines ya no usa terminología simbólica ya no los llama cuatro seres vivientes sino que claramente dice querubines y serafines luego identifica los 24 ancianos dice los comandantes de las huestes angélicas los hijos de dios los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados ella identifica los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron es decir dios tiene un concilio celestial y en ese concilio celestial todos los mundos del universo tienen un representante el representante de la tierra originalmente era adán pero adán le cedió su trono a satanás y por lo menos hasta que cristo murió satanás reclamaba este mundo como suyo era un usurpador pero jesús en la cruz le quitó el reino al príncipe de este mundo y ahora jesús representa a esta tierra ahora quien es el que estaba sentado sobre el trono y quien es el cordero como inmolado sigue diciendo elena white entra hablando de jesús entra a la presencia de su padre el que está en el trono dice ella es el padre y el que entra es jesús luego noten que dice la biblia que se presentó como cordero inmolado fíjense como elena white interpreta esto y lo presenta en lenguaje que no es simbólico dice señala su cabeza herida su costado traspasado sus pies lacerados alza sus manos que llevan la señal de los clavos es decir ella está presentando a jesús con las heridas en su cuerpo apocalipsis lo presenta simbólicamente como un cordero como si hubiese sido inmolado elena edis white no presenta esto simbólicamente sino que lo identifica como jesús mostrando las heridas en su cuerpo es decir que elena edis white interpreta este pasaje de una forma clara de una forma sencilla no con lenguaje simbólico sino con lenguaje literal ordinario de todos los días ahora quisiera darles un último ejemplo de la precisión extraordinaria que tiene el espíritu de profecía la sierva de dios elena edis white en el libro patriarcas y profetas la página 28 tiene una declaración muy interesante y antes de leerles esta declaración quiero decirles que por muchos años yo me preguntaba por qué dios no le había dado a dan y eva un mandato directo de guardar el sábado algunos hoy en día inclusive usan el argumento dicen bueno en génesis no dice que dios le mandó a dan y eva que guardaron ese que guardaran ese primer sábado así que en realidad el sábado no fue establecido en el edén porque la biblia dice que dios fue el que descansó y tienen razón hasta cierto punto de que en el huerto del edén no se da ningún mandato de que adán guarde adán y eva guarden el sábado por lo menos ese primer sábado de la historia pero tenemos que mirar este asunto con un poco más de cuidado note lo que dice elena white en patriarcas y profetas página 28 dice después de descansar el séptimo día dios lo santificó es decir lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre captaron eso dice después de descansar el séptimo día dios lo santificó